No, hombre, no, tampoco. Te podría presentar yo a ti, es de 40 años que están mucho mejor que las niñas estas. Hombre, por supuesto, en todo sitio hay, como llamamos aquí, mamita rica. Duelo por equipos extremos, muestren de qué están hechos. ¿No te digo yo que en Formentera iban sin nada? Bueno, íbamos sin nada. Y la gente, cada uno a los suyos. Sí, sí, sí. Si así venimos del mundo, tío. Si es que le hacemos del mundo. Madre mía. No puede ser, tío, que te des la vuelta y me mate. Venga, sí, va. Se ha metido uno de nuestros rectores. Venga, claro, y sigue ahí. Y se está haciendo el agosto, hijo de puto. Sí, sí, pero que le da igual, ¿eh? Venga, va. Lo he matado porque estaba tirando la bomba. Si no, si no, no lo mato, ¿sabes? Señores, yo me metí aquí a hallarme una que ya me... Para no esperar que tengo que salir a dormir y a Pascur. Esta noche se va a enchufar entonces, ¿no? Tiene reconocimiento. Bueno, esta noche no me han... Ha ido derecho a donde yo estaba, tío. Guau, guau, ya me empieza a estar el problema, tío. El mando a girar como que ya la va a llegar a la vena, va. Ay, qué poco voy a tardar en irme. Yo, esta es la última que juego ya porque tengo que empezar a hacer la comida a mi niña. Me cago en el ponti y en tu madre, sin tener culpa a la mujer. Que la mujer no te culpa. Y este por detrás también, venga. Si está en nuestro respawn, aquí. Como Pedro por su casa, venga, va. Yo cérate en el acceso. Venga. Bueno, voy a espérame aquí. Que sé que le gusta mucho venir por aquí a estos idiotas. Joder, con el ponti de los huevos, colega. Madre mía, qué asco de tío. Hay un tío que lleva toda la partida en el mismo sitio. Pero toda, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Tres nueve otra vez, venga, va, tío. Es que están aquí donde nacemos, tío. Es que yo no sé quién hay por aquí atrás. Claro, que se ponen ahí a la derecha, tío. Yo no sé quién hay por aquí, pero... Bueno, me voy a quedar campeando la puerta de la derecha. Sí, sí, tío, porque... Madre mía. Aquí, justamente, donde está Raúl. Sí, aquí me voy a quedar. Ya verás. Esos pero se van a llevar. No, pero no vayáis para allá. Que así van entrando por aquí y voy a matar. Y me matan de mi equipo, macho. Es que la gente es tonta. Yo es que no me lo explico. Bastante. Y no me digan que no salía el nombre, que sí que salía, ¿sabes? Y malo que somos maestros de prestigio, que se nos ve el número... Se nos ve el número a dos kilómetros. Coño, ya... Ya, tío, le den por culo la... ¿Qué haces ahí, tío? Y yo lo mato, tío. Está vale, me voy. Han lanzado una bomba. 5-13. 5-13. Venga, a ver, que no me voy. Voy a comer. A ver si ya, con el estómago lleno, mato más o menos o nada. Ya, tío. Este es que me lo mato. Estás campeando ahí, tío, con la puta ligera. Es que eres un mierda, tío. Pero un mierda seca. Madre mía, chaval. Nave de raquete de ayuda, listo para lanzamiento. Qué buena. Señal en la zona. Sí, no sé ni cómo la he hecho. Vamos, vamos. Raquete de ayuda en camino. Proteja en la zona de lanzamiento. El puto Ponchi. Artillería enemiga. Ha cubierto. Nave de contra reconocimiento lista. Vuelo de contra espionaje listo para atacar a aeronaves enemigas. Buenas, señores. Un placer, eh. Yo también lo he hecho. Venga, hasta luego. Hasta luego, Raúl. Venga. Hasta luego. Libre. Arrraga. Chau. 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 Gracias.